Vinculares a desarrollar en esta presente edición de noticias. Fiscalía formuló cargos contra nueve personas por irregularidades en contratación en el establecimiento público ambiental EPA en el año 2016. Buenaventura entre los municipios colgados con la alimentación escolar. Comité del Paro hace responsable al alcalde de Eliezer Arboleda Torres si se presenta una tragedia en materia de salud. Alcalde responde y asegura que se están realizando los estudios pertinentes para determinar si, en respuesta, el alcalde de Eliezer Arboleda Torres da a conocer que se está haciendo el estudio pertinente para establecer si es necesario o no la declaratoria de emergencia sanitaria en salud. Bomberos conmemoró sus 80 años de servicios en el puerto de Buenaventura con una solemne eucaristía. Esto y más informaciones a continuación con Gerardo García.